Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga Pues el que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a cambio uno para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora También el Hijo del Hombre se avergüenzará de él Cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles Y añadió Yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin haber visto primero Que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder Palabra del Señor Apenas has preguntado a tus discípulos sobre quién eras tú para ellos Y ahora, tras reprimir a Pedro por no aceptarte como Mesías sufriente Presentas abiertamente a tus discípulos y a la multitud Las condiciones para seguirte Quien desee ir contigo, caminar, ser tu discípulo y tenerte por Maestro Tiene que ser capaz de imitarte y de seguir tus pasos Renunciar es la condición inicial, la puerta para entrar en tu reino y en tu corazón Para poder mirarte como en un espejo y así aprender a conformar nuestra vida con la tuya Renunciar es elegir y elegir es renunciar Pero, ¿cuántas veces se nos olvida este principio? Queremos elegir pero sin renunciar Vivir lo mejor de los dos mundos Tener seguridades pero a la vez Lanzarnos a la aventura Volar pero estar apegados a la tierra Por eso, tu primera condición es renunciarnos Negarnos Abrirnos al otro con mayúscula A ti, Jesús Ese no a nosotros mismos es un sí a ti A tu amor, a tu aventura, a tu seguimiento La segunda condición es cargar con nuestra cruz Esa que no quisiéramos tener la nuestra Que nos parece la peor de todas La que nos humilla y la que pensamos Que nos limita para volar Esa es la que tú quieres que carguemos Porque así podremos ir a tu paso Ni delante ni detrás Pues tú nos acompañarás hombro con hombro con la tuya Que en realidad es la de nuestros pecados Que poco, que poco es cargar mi cruz Cuando la real, la que me tocaba La llevas tú Y la tercera condición es seguirte Subir tus montañas Caminar por tus desiertos Cruzar tus mares Soñar tus sueños Hablar con tu Padre Que ya es nuestro Dejar todo Porque contigo Todo sobra Y nada falta Dame fuerzas para negarme mejor Cargar mi cruz con más alegría Y seguirte con mayor libertad Como propósito te pido Jesús en oración durante este día Lo siguiente Dame fuerzas para negarme mejor Cargar mi cruz con más alegría Y seguirte con mayor libertad Les acompaño con mis oraciones Y en especial Pidamos para que seamos fuertes Pero fuertes desde la debilidad Para que esa debilidad Nos abra Jesús Y Él nos dé la fortaleza Que necesitamos Para cargar con esa cruz Que Él Ha depositado con confianza En nuestros hombros Esa cruz será La llave del cielo Que María Que estuvo al pie de la cruz Y conoció mejor que nadie Su significado Y su fuerza Nos enseñe A llevarla con alegría Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Amén